Está con nosotros, Diego Recalde. Hubo un tiempo muy lejano en donde el peronismo y algunos militares muy representativos no estaban tan lejos. Es más, estaban muy cerca. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, yo los voy a hacer subir al DeLorean. Vamos a viajar a 1983. ¿1983? 1983. Vamos a subir todos porque entramos. El auto es bastante grande. Y voy a viajar a esa fecha. A ver, guarda el vaso. ¿1983? Llegamos a 1983. Muy bien. ¿Por qué te llevo acá? Vamos a antes de las elecciones. Alfonsín no había ganado. Y vamos a la interna peronista. En ese momento había tres candidatos fuertes. Sobre todo dos. Luder, Robledo y Matera. La presidenta del partido justicialista era Isabel Perón. ¿Qué dijo? Yo no voy a bendecir a nadie. Arréglense entre ustedes. Yo estoy en España. Es interesante. En el 83 tenía vigencia Isabel Perón todavía. Pero un peso enorme. Existía dentro del partido los isabelinos. Que eran los que seguían Isabel. ¿Y sabés quiénes eran los isabelinos? Luder, que era su abogado. Lorenzo Miguel Iubaldini. Es decir, lo más fuerte del peronismo. Isabel dice, arrenes esto ustedes. Yo no puedo mostrarme que estoy a favor, bueno, de ustedes que me quieren tanto. Y en el medio sucede algo extraordinario que salió en los diarios y revistas de aquel entonces. Pero el peronismo, como siempre, ¿qué hizo? Lo editó y lo sacó. Y te voy a mostrar la primera foto. Mirá lo que empieza a pasar. Ahí está. Isabel Perón recibe, sí, a una persona para empezar a bendecirla. A Emilio Eduardo Macera. Que viajó especialmente a España porque se estaba tejiendo un acuerdo entre el peronismo y Macera. Y que más le parecía que encarnaba los valores del peronismo para la presidenta del partido. Que en Isabel era Emilio Eduardo. Podemos poner lo que había. Poné por favor esa foto de nuevo. Lo primero que quiero que lo lea Diego. A ver si podemos llegarle a... ¿Por qué es capital esta foto? Nosotros no hacemos el papelón de los isabelinos que van a tocar el timbre a Madrid o a la espera de una orden. Isabel ni siquiera recibió a Lorenzo Miguel cuando pasó por su casa. Sin embargo recibe a Macera, dijo a Somos, recuerden la revista Somos, un dirigente de la coordinadora justicialista que orienta Robledo. Exactamente, porque Robledo no era isabelino. Sí era isabelino, Luder, reitero, Lorenzo Miguel y Ubaldini. Hasta acá bien. Empieza a crecer algo que se empieza a dar. Que es muy fuerte porque esto de recibió Isabel a Macera empieza a ser tratado por todos los medios que logran captar ese momento. Porque no solamente fue una vez, fue entre dos y tres veces. Por favor, pasa la foto siguiente y mira cómo empiezan a retratarlo ya los medios. El encuentro secreto Isabel Macera. El ex miembro de la Junta Argentina, Emilio Macera. Macera mantuvo por lo menos dos reuniones con la ex presidente María Estela de Perón la semana pasada en Madrid. Madrid vuelve a ser clave porque empieza a ser, ¿sabes qué? El lugar donde estaba Perón antes, España. Bueno, ahora Isabel encarna ese rol y desde ahí decide y bendice quién es y quién no el candidato del peronismo. Bien, fíjense ustedes, año 83, todavía es previo esto al juicio a las juntas. No existe Conadep, no existe la película por supuesto en 1985, no existe nada sobre todo de la narración de los derechos humanos y el peronismo un solo corazón. No existe nada de eso. Que en 1985 se la salteó. Es más, Landrú hace un chiste que es Macera volviendo en un avión negro y dice, mirá, ahí regresa Macera en un avión negro. Como si fuera el avión de Perón. Y avión negro, divino, que también es caja negra. Hermoso, porque ahí se estaba tejiendo absolutamente todo. La cosa no termina acá, después hay elecciones. En el medio, Isabel seguía pujando por armar un gran frente con Macera. Macera estuvo a punto de ser el vice de Luder, por eso Diolindo Vitel estaba tan enojado. Porque iba a quedar afuera, porque el compañero de fórmula de Luder fue Vitel. Entonces, se enoja. ¿Por qué me van a sacar? Porque en realidad el planteo era ese. Porque insistía Isabel, si queremos ganar tenemos que hacer un frente. ¿Qué pasó? No ganaron. Entonces Isabel dice, perdieron porque no hicieron el frente que yo les dije. Y acá aparece una clave hermosa. Por favor, poné la siguiente foto. Bueno, acá primero aparece Macera diciendo, la propuesta del almirante Emilio Macera es sencilla. Sostuvo que había que llegar a un acuerdo en un programa de gobierno con el peronismo y los otros sectores nacionales y populares. La reconciliación, aseguró Macera, es el único camino que tiene el país para salir de él. Quería superar la grieta. ¡Exactamente! ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Ay, Dios! Y mirá lo que pasa a continuación cuando pierden las elecciones. Lo que pasa es que este Macera no es el Macera demonizado de muy poquito tiempo después. En ese momento compartían espacios... Lo medían, Diego, lo medían a ver cómo andaba en las encuestas, porque Macera era peronista, Macera era de la P2E, y en la P2E ocupaba un grado superior al de Perón. Por eso Perón nombra a Macera el 7 de octubre de 1973 jefe de la Armada, para sumarlo al aparato represivo que ya estaba actuando, porque en esa época ya había... ...de la Armada, para sumarlo al aparato represivo que ya estaba desapareciendo y asesinando personas, porque esto empezó el 20 de junio de 1973, con claridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? La famosa matanza de Seiza. Ese día, ese gran Aleph que explica todo lo que vino a continuación. Hubo asesinados por el Estado, desaparecidos por el Estado, y torturados porque se montó un centro de tortura express en el Hotel Internacional del Aeropuerto, donde torturaron a un montón de militantes y además los mataron y desaparecieron. Esa causa estuvo en las manos del juez Calvo, que prohibió, no el juez, sino Perón, que se avanzara. ¿Qué decía Perón? Si usted quiere que un asunto camine, pongo una persona. Si no quiere, pongo una comisión. ¿Qué hizo Perón? Comisión. Exactamente. Paralizó la investigación y nunca se pudo saber la cantidad de muertos, que es un poco lo que vino después. Bien. Ahí empezó todo. Bien. Y fíjate vos acá, como Vittel, poneme la siguiente foto. Esta es la clave. Acá dice, la señora por Isabel, le dice el periodista, cuestionó que el peronismo fuera solo a las elecciones sin conformar un frente, porque esto era la causa por la cual lo habían perdido, según Isabel. Y él dice, bueno, debo haber cometido muchos errores, tal vez el de no haber auspiciado el frente. Pero le advierto una cosa, una de las alternativas que se me presentó era un frente con el almirante Macera. Acá el mismo peronismo está reconociendo que iban a armar un frente con Macera. No es un trascendido de un periodista. Poneme lo que sigue. Acá tenemos a Isabel. Y le preguntan a Isabel tiempo después, ¿es amiga del almirante Macera? Claro. El almirante siempre ha sido gentil y generoso conmigo. Le tengo un gran cariño desde siempre. En realidad, yo no he hablado mal de ninguno de ellos. ¿Y sabe las cosas que tengo para contar? Isabel. Le tengo un gran cariño desde siempre a Macera. Soy una leona de dos mundos, es maravilloso. Es maravilloso. Y mirá la frase que dice, perdóname, poneme la foto de nuevo. Mirá esto. Menem es un buen discípulo del general. Dice en esa misma nota, dos por uno nos da. Ahí te das cuenta que Macera y el peronismo son o fueron lo mismo. Y hoy por hoy tienen un gran problema. Que si querés te lo sintetizo en 30 segundos. 20, dale. Entonces, la próxima vez que me invitaste lo sintetizo. Bien, muy bien. Vamos a pasarme de los 20. Quiero quedar bien con ustedes. No, te quedan 30 horas. Ah, bueno. Bien, muy breve. Muy breve. Te voy a decir algo. El problema de los 30.000. Mirá en el quilombo que se metió el peronismo. Sí, ¿qué? Casi el 20% es la víctima del terrorismo de Estado. Son previos a... Exactamente, el 25 de mayo del 73 al 24 más. Es el 76. Quiere decir que son 30.000. Y el 20% de 30.000, ¿cuánto es? 6.000. 6.000. Quiere decir que 6.000 los asesinó e hizo desaparecer Isabel Perón y Perón. Por lo tanto, al tener este número tan grande, ellos tienen un problema más grande. Les crece el número también interno. Eso nada más quería decirte. Diego Recalde, muchas gracias. Por favor, un placer. Esto ha sido todo. Nos vemos el domingo. Ahora, verdad, consecuencia. Gracias. 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 Gracias.